No hay cosa más ajustada en todo el atrato Como un baile bien caliente en jamurintón Y quien se mueva y remueva pa' todos lados Como cuando está bailando Juana Blandón Juana Blandón, pa' quererme me pone una condición Que traiga el cura de Yuti, nos eche la bendición Juana Blandón, pa' quererme me pone una condición Que traiga el cura de Yuti, nos eche la bendición Mi prima Juana Blandón cuando está bailando Me mira como que quiere y como que no Si me las dejo me pone los ojos bravos Pero me hace murisquetas cuando me voy Juana Blandón, pa' quererme me pone una condición Que traiga el cura de Yuti, nos eche la bendición Juana Blandón, pa' quererme me pone una condición Que traiga el cura de Yuti, nos eche la bendición Mi prima Juana Blandón lo que está buscando Es que me quemen la sangre como un fogón Y voy a tener que darle su traje blanco Porque ya no aguanto más esta condición Juana Blandón, pa' quererme me pone una condición Que traiga el cura de Yuti, nos eche la bendición Juana Blandón, pa' quererme me pone una condición Que traiga el cura de Yuti, nos eche la bendición